con el auspicio de proveedores integrales para la oficina punto market limitada despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena contacto al seis siete dos veinticuatro catorce treinta y ventas arroba punto market punto cn presentan noticias cuarenta y cinco el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva ¿Cómo están? Muy bienvenidos, muy buenas tardes, un placer reencontrarnos luego de este fin de semana largo a través de triple W radio cuarenta y cinco punto CL y también con este espacio de noticias en Radio Paraíso en la frecuencia modulada. Bueno, siguen las repercusiones por la liberación de un puma en el sector El Manso, por allá por Candelario Mancilla, en la zona más austral de la región de Aysén. Ana Alvarado, una pobladora del sector El Manso, en comunicación vía radial, volvió a referirse a este tema, señalando que le parece muy inapropiado que el servicio agrícola y ganadero haya liberado este felino en un sector donde naturalmente viven pobladores que tienen sus pequeños rebaños. Escuchemos lo que dijo al respecto Ana Alvarado cuestionando esta decisión. Yo quiero hacer un llamado a las autoridades que por favor vengan a admirar el león que dejaron entre el sector El Manso y La Ramona. Hay gente que evitamos hace mucho tiempo cerca de acá y me parece una tremenda falta de respeto que pasen a ayudar a la gente como que lo quisiéramos cuando realmente somos los pobladores, los que estemos soberanías, que ya están tan lejanas. Bueno, la propia pobladora Ana Alvarado señaló que parece una broma de mal gusto lo que ha hecho el servicio agrícola y ganadero porque efectivamente los profesionales del SAC saben que los pumas atacan a los rebaños ovinos fundamentalmente de los cuales subsisten prácticamente todos los pobladores que residen en la zona del Manso, así que ratificó sus críticas y pidió a las autoridades revisar esta determinación. Bueno, ¿quién ha estado liderando la oposición y el sentir de los pobladores frente a esta medida? Es el alcalde de la comuna de O'Higgins, Roberto Recaval Cárcamo, quien nuevamente hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Agricultura y particularmente a las del servicio agrícola y ganadero a escuchar, a ponerse en el lugar de los pobladores y a sacar el puma liberado de ese lugar. Cuesta entender las declaraciones de funcionarios del SAC de nivel regional respecto a la introducción de un puma en el sector El Manso. Sería recomendable para dar término a esta polémica que funcionarios del servicio aludido se desplacen al sector en que se soltó el puma y se darán cuenta de que fue una muy mala decisión. Y solo pedirle en nombre de los sufridos pobladores del lago O'Higgins que los mismos funcionarios hagan un nuevo esfuerzo en capturar el puma y desplazarlo a otro sector de la región para la tranquilidad de pobladores y de la misma manera protegeremos a las familias de huemules en el sector. Bueno, es bien polémico este tema. Lleva cerca de dos semanas instalados los medios de comunicación. No hemos tenido, y tenemos que decirlo con todas sus letras, no hemos tenido ninguna declaración por parte del director regional del SAC, Julio Cerda Cordero, respecto a estas críticas. Algo dijo el Ceremia de Agricultura, pero desde el punto de vista fundamentalmente político, que hace falta conocer una opinión técnica y esa naturalmente la tiene que dar el director del SAC. Vamos a tratar esta semana de poder hablar con él porque efectivamente si hay pobladores que sienten que la liberación de este puma es un perjuicio para sus rebaños y para ellos también en su seguridad, hay que ponerle un poquito de atención y ver entonces si hay algún lugar con menos presencia humana donde sea posible reincorporar o reintroducir en su hábitat a este felino de nuestro país. Vamos ahora a cambiar de tema porque el hospital regional de Coyhaique está entre los mejores trece del país en atención a los usuarios. Así se desprende de un estudio que realizó la Universidad de Chile y que fue comentado por el director del hospital regional Coyhaique, Jaime López Quintana. Para el hospital regional de Coyhaique resulta ser de tremenda relevancia el haber podido alcanzar durante el año 2017. El lugar número trece, los establecimientos con mejor calificación en materia de trato actual. Nosotros el año dos mil dieciséis obtuvimos el lugar número cuarenta y cuatro a nivel nacional y este año con este salto que nos hemos pegado importante nos permite estar entre los hospitales mejor calificados o el hospital mejor calificado dentro de la macro zona sur que corresponde al territorio entre la novena región y la región de Magallanes obteniendo un reconocimiento, un esfuerzo que ha demandado la participación y de alguna forma el compromiso de todos los funcionarios del hospital regional. Creemos que este reconocimiento hace justicia a un esfuerzo de todos los funcionarios por mejorar en su calidad de servicio y en la relación con nuestra comunidad. Por eso nos encontramos felices y creemos que este estímulo quiere hacer un reconocimiento que nos merecemos. Creemos que queda mucho por hacer todavía, estamos conscientes de ello, pero estamos en la senda adecuada de mejorar nuestro compromiso y nuestra relación con la comunidad. Bueno, el director del hospital regional lo decía, queda mucho por hacer todavía y ciertamente que eso tiene que hacerse fundamentalmente en la relación que hay entre las personas que atienden y las que van a demandar prestaciones de salud. Es ahí donde se han producido los últimos grandes conflictos, las últimas grandes polémicas del hospital regional y así lo reconoce el propio director Jaime López. En particular también hemos venido generando una política de acercamiento y de mejoramiento en la relación con nuestros usuarios que se expresan en distintas iniciativas que hemos venido implementando a nivel de servicio de urgencia, en el policlínico de especialidades. Hoy día ustedes pueden ir a nuestro policlínico de especialidades y encontrar un nuevo recinto de preparación de pacientes con un departamento también de desarrollo hospitalario que está vinculado a la comunidad y en donde a través de la dirección estamos permanentemente en contacto con las distintas organizaciones de base de Coyhaique y la región. Hemos ido a distintas juntas de vecinos a poder conocer la evaluación que hacen los distintos vecinos de la comuna respecto a la atención que reciben nuestros usuarios en el establecimiento. Bien, pues eso es lo que hay que profundizar, eso es lo que hay que reforzar porque muchas veces de una mala atención surgen grandes problemas, a veces problemas que tienen que ver con las relaciones entre las personas, pero a veces otros problemas que ojalá no vuelvan a darse acá en la ciudad de Coyhaique. Vamos ahora a otra información, sabido es que en esta época del año aumenta el flujo de turistas tanto nacionales como extranjeros y aumenta también con la llegada de más visitantes la posibilidad de que se contagien con el virus ANTA, una patología que está presente en la región de Aysén y que en esta época obviamente se refuerza en el ámbito de la prevención. Precisamente ese fue el objetivo de la reunión sostenida al finalizar la semana recién pasada del comité regional de antavirus donde se abordó todo lo que el intersector está realizando. Vamos a escuchar primero la reflexión de la intendenta Karina Acevedo Awad en torno a esta materia. Las recomendaciones que hacemos y que promovemos a partir de esta mesa son de dos formas. Una es para difundir y promover todas las acciones necesarias de nuestra gente, de quienes nos visitan y otra para poder articularnos en forma rápida y coherente para poder dar solución en forma inmediata. Se han establecido planes de contingencia con toda la agrupación y los estamentos que están sumados a esta mesa desde Carabinero hasta el SAMU para poder establecer una coordinación adecuada, rápida y certera en colaboración con las personas que puedan ser afectadas con el virus. Pero aquí hay que indicar además que como este es un virus que ya es parte de nuestro territorio, lo que invitamos acá es a prepararnos, a cuidarnos y a tomar los recuerdos necesarios para que no tengamos que sufrir ningún tipo conectar con el virus alta. Bien, y quien refrendó las declaraciones de la intendenta fue la Ceremi de Salud, Ana María Navarrete, quien también destacó que la campaña de prevención se refuerza durante esta época del año entregando material informativo en pasos fronterizos, en camping y en todos los sectores vinculados al turismo y a la salud. Este comité de antivirus que presidió hoy la intendenta tiene por finalidad tener toda la zona de nuestra región cubierta en el sentido de los riesgos que se tienen frente al virus alta y a la prevención también. Poder tener en el intersector con todos los involucrados una buena difusión hacia la comunidad de cuáles son las medidas preventivas, de cuáles son los riesgos también y por supuesto tener preparada la red de salud para todas las atenciones, con el personal capacitado. Bien, pues así debe ser y qué bueno que la gente acá en la región de Aysén esté bastante bien informada en torno a las medidas preventivas del virus alta y quienes están muy contentos después de haber sufrido la pérdida de su plantel educativo a consecuencia de un voraz incendio son los estudiantes del colegio Sinaí de Puerto Aysén que están en instalaciones facilitadas por la escuela litoral austral de la ciudad de Puerto Aysén dependiente del municipio y ahora recibieron apoyo y material por parte de la Junaep en una acción que fue encabezada por el gobernador de la provincia de Aysén, Luis Ollarzo, a quien escuchamos en torno a esta materia. Agradecer aquí el trabajo que hizo Junaep, la respuesta inmediata que dio tanto por la entrega de materiales y útiles de escolares que hoy día pudimos entregar a estos alumnos que estaban muy contentos, muchos de ellos contaban que habían perdido sus materiales y no tenían con qué trabajar. Entonces este aporte que hace Junaep a través de un programa que administra el gobierno, la presidenta Michelle Bachelet, nos permite justamente que ellos terminen su año escolar de forma normal, que tenga también asegurada la alimentación escolar, que también era algo que les preocupaba tanto a la comunidad educativa como a los apoderados y donde lógicamente el apoyo del Estado viene justamente a paliar esta necesidad. Por su lado, la directora regional de Junaep, María Luisa Vargas, también destacó la oportunidad con la cual esa repartición pública ha estado monitoreando y apoyando a la comunidad educativa del Colegio Sinaí. Nosotros como Junaep y como candidato que tenemos desde nuestra presidenta de la república y también nuestro director nacional y en coordinación con la gobernación de Aysén, desde que ocurrió el siniestro con el Colegio Sinaí, hemos estado no sólo coordinados en materia de las comunicaciones, sino que además haciendo las acciones necesarias para que el año escolar termine dentro de lo posible de la manera más normal y menos traumática, tanto para la comunidad educativa como para los niños y niñas que estudiaban en las dependencias del Colegio Sinaí. Por lo tanto, la coordinación que se hizo de manera inmediata con el señor gobernador, nosotros hoy estamos concretando un apoyo de entrega de útiles escolares a todos los niños que están matriculados en el Colegio Sinaí. Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de proveedores integrales para la oficina Punto Market Limitada. Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto CL. Y nos seguimos desplazando dentro del territorio regional, ya estuvimos en Villa O'Higgins, ahora en Puerto Aysén con el Colegio Sinaí y de inmediato nos trasladamos hasta Puerto Cisnes, donde la semana recién pasada se realizó una presentación por parte de un grupo de teatro conformado por funcionarios y funcionarias del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Punta Arenas, una iniciativa que impulsó el juez de garantía de Puerto Cisnes, Juan Mijovilovich, quien se refirió a la presencia de estos funcionarios magallánicos en esa localidad. Sí, bueno, esta es una iniciativa que logramos establecer como un plan de trabajo justamente en cercanía con la comunidad y es primera vez que ellos salen de la región magallánica de Punta Arenas, se contactan con nosotros y vienen a realizar el espectáculo aquí en Puerto Cisnes, estamos muy contentos por eso. Una gran cantidad de jóvenes como ustedes pudieron haber de los colegios, de ambos colegios de acá de la ciudad, de los básicos y de la educación media y estamos muy satisfechos porque ha sido un éxito su su estreno aquí en Puerto Cisnes. A cargo de la compañía de teatro conformada por estos funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, está Francisco Díaz, quien también se refirió a esta itinerancia que les permitió llegar hasta Puerto Cisnes. El premio ganamos por todas partes, no solamente por presentar la obra que para nosotros siempre es importante, sino que también poder aportar nuestro granito de arena para que el tribunal se pueda vincular con la comunidad de Puerto Cisnes de una manera distinta, quizás dejarnos los lazos para otra oportunidad que podamos concurrir y bueno, disfrutar de esta maravilla de comuna que empezamos a conocer ayer y estamos muy muy contentos. Y finalmente la directora de la escuela Guido Gómez de la localidad de Puerto Cisnes también valoró el aporte pedagógico de esta actividad. Ah, me dicen acá que estaba deteriorada esa cuña, así que cerramos entonces el capítulo de Puerto Cisnes para pasar a otra área informativa, el turismo, que está en su mayor apogeo en esta temporada alta. Fíjense que recientemente doce operadores recibieron la certificación del sello de calidad, conocido como sello Q, por parte del Servicio Nacional de Turismo y de Corfo, en una iniciativa que se viene impulsando durante el actual gobierno. Vamos a escuchar primero a la intendenta Karina Acevedo dando cuenta de la importancia que tiene esta certificación para quienes se dedican al turismo. El plan de Son Extrema lo que nos permitió fue dar respuesta a aquello con certificaciones, con capacitaciones, con mejoramiento en los diferentes ámbitos del turismo, desde la promoción, desde la promoción, desde las páginas de diferentes formas, pero poder dar respuesta a lo que nos pedían. Este plan de Son Extrema nos llegaron recursos adicionales, lo que nos permitió colaborar, y hoy día estamos en certificación. El turismo en la región de Aysén es uno de los ejes estratégicos, a los cuales hemos ido abordando desde el plan estratégico regional, como el PER, y con los diferentes formatos que tenemos del turismo. El turismo en Aysén hoy día se pone en los pantalones largo, con la industria del turismo, que me refiero yo, porque son operadores, son quienes prestan los servicios en forma comprometida, con un servicio y un gobierno que ha estado comprometido a disposición de aquello, y hoy día podemos decir que la región de Aysén recibe con gallardía a todos nuestros turistas a nivel nacional. Y el director regional de Cernatur, Cristian Alarcón Mendoza, también destacó la importancia que tiene a nivel planetario el contar con establecimientos de alojamiento que estén certificados, que tengan el sello Q, y que también existan operadores y empresarios que estén dispuestos a sumarse, por cierto, a esta tendencia que es de nivel mundial. Bueno, esto es la importancia para toda la región y para Tompa, y hoy día tener justamente la distinción de calidad en nuestra oferta turística que hoy día hemos distinguido a 12 nuevos empresarios que tienen esta distinción, debemos estar muy contentos, porque efectivamente queremos mejorar la experiencia en turismo, pero es la oferta turística también la que tiene que ser fortalecida, y hoy día, gracias al programa que el gobierno regional y su consejo, en este plan especial de desarrollo de zonas extremas, que la presidenta Michelle Bachelet nos puso desde el día uno de este gobierno en un gran desafío, hoy día estamos concretando en esta distinción en nuestros empresarios. Hoy día los empresarios han puesto en valor de diferentes formas de cómo ha sido este proceso, este proceso que ya se inició el año 2016 y cómo ha ido construyendo y han ido creciendo también esta oferta turística con mejoras de su proceso, con mejora de infraestructura. Hoy día podemos hablar que estos empresarios tienen también una apuesta sobre el turismo accesible y sobre todo un turismo sustentable que es justamente el ícono fundamental de lo que hemos decidido hacer en esta región, en nuestra región de Aysén, este turismo. Hoy día estamos claros que esto es un proceso que también va en construcción progresiva en el tiempo, saben los empresarios que esto tiene una duración de tres años, este sello de distinción, por lo tanto los desafíos hoy día se ponen también en ellos, que puedan mantenerse y pueden seguir creciendo para justamente esta oferta de alojamiento, esta oferta de turismo aventura y otro, sea también justamente el aporte y el valor de este turismo accesible y sustentable en esta Aysén Patagonia que queremos para todos, en esto que justamente queremos compartir lo prístino y único de este Aysén para el mundo. Una de las empresarias que obtuvo este sello de calidad, el sello Q, fue Marcela Ríos, de Patagona Expediciones, que se ubica ahí en el sector del puente Mundaca, ella también se refirió a la importancia de poder contar con este reconocimiento. Vamos a hacer que nos beneficie y que el sello Q se transforme en la calidad del servicio turístico que tiene la región de Aysén, en base a una empresa, a su guía y a todas nuestras raíces, nuestras tradiciones que nos acompañan siempre. Doy la invitación y quiero que todos se sumen a esta modalidad que tiene los instrumentos del Estado para mejorar la calidad, para organizar las empresas y para que nosotros logremos salir de otra forma al mundo y también a nuestra misma localidad. Bien, pues importante entonces el poder acceder a estos reconocimientos, sabido es que el turismo está creciendo a cifras monstruosas en esta región, generalmente mucho más que a nivel nacional y por cierto que hay que equilibrar la calidad de las prestaciones que se brindan con lo que se contrata, obviamente. No puede ser que un turista ofrezca un mal servicio cuando se le está vendiendo o promocionando de otra manera ese servicio. Así que nos alegramos por estos dos operadores que se han sumado entonces a quienes ya poseen el sello Q. Hoy día y ya finalizando la revisión de las noticias, hay varias actividades que son abiertas a la comunidad, por ejemplo, las 18.30 horas en la biblioteca de Coyhaique se va a lanzar el libro, el nuevo libro de poesía de José Mancilla Contreras, una nueva producción poética de que hoy ocupa el cargo de director regional de la división de bibliotecas, archivos y museos. Así que está abierta la invitación para quienes quieran sumarse y puedan participar y asistir al lanzamiento de este libro. Y les cuento también, mañana tendremos más detalles, que un grupo de raperos de Chile chico se impuso en un festival nacional realizado en la capital del país, donde participaron cerca de 200 exponentes de este estilo musical de todos los territorios de nuestra patria, y estos chilechiquenses se adjudicaron entonces este festival del nuevo rap organizado en Santiago y realizado en el Museo de la Memoria. Buenas noticias entonces para los seguidores de este estilo. Faltan seis minutos casi para las 13 horas, dejamos hasta aquí la entrega informativa, nos despedimos como siempre deseándoles una muy buena tarde, invitándolos para que mañana nos volvamos a reencontrar al mediodía con todas las noticias preparadas por el departamento de prensa de Radio 45 Sur en su plataforma web que es www.radio45.cl y que también ustedes pueden seguir a través de la Radio Paraíso en la frecuencia modulada. Como siempre, muchas gracias y hasta mañana. Con el auspicio de Proveedores integrales para la oficina Punto Market Limitada, despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena, contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto cl. Hemos presentado Noticias 45, el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva. No, 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 no.